La gente se aterra porque en la finca le robaron una vaca y aparecieron una, dos o tres vacas y aparecieron unos besos. Pero hoy quiero decirlo como alcalde y como máximo autoridad del municipio de Arauca que hay un nido de corrupción, generica, impresionante. Catorce animales le robaron a la señora Margarita de Cuenza. Los montaron en un esparcadero en el sector de clarineteos. Me pasaron el primer filtro que era el filtro del sector de el IPA. ¿Y sabe por qué pasaron? Porque llevaban la guía legal. Me están robando el ganado en Arauca y está pasando con guía por la corrupción que está ocurriendo en el sector del IPA. ¿Cómo logramos recuperar el ganado? Llamamos directamente al general africano y logramos recuperar el ganado. Catorce cabezas de ganado lo recuperamos en el sector de Panamá con el Ejército Nacional. Y la señora cuando la cambió a informarle ni siquiera sabía que le habían robado el ganado. Catorce toros de buena raza. Catorce toros que iban directamente a Bogotá. Y de esa manera se están robando el ganado en Arauca. Y muchos nos asombramos porque aparece una o dos cabezas muertas dentro de la finca. Pero debido a la corrupción que alguien le diga al entregar esas guías. Dígame cómo un policía o un militar para un vehículo o quita un ganado si lleva la guía legal. Y ahí se están presentando funcionarios. Y ahí en esa guía hay una persona de apellido jueza que la denuncie y le tiene que caer todo el peso en la ley. Tenga el apellido que tenga. Sea familiar del que sea. Le tiene que caer todo el peso en la ley. Capturado, judicializado es que lamentablemente uno de los pícaros que tiene que ver con eso le dieron casa por casa. Pero tienen un negocio que le indica de robarse el ganado y sacar el ganado en camiones. Yo estoy esperando que el resultado hubiera dado con la fuerza pública. Porque se robaron otro ganadito. Ni siquiera el gobierno sabe, pero ya no tenemos la información para sacar el ganado de Arauca. Entonces, yo si hago un llamado a eso, el ICA tiene que responder frente al tema de las guías que está dando. Y la orden que impartía la fuerza pública es que en todos los paraderos tiene que parar directamente al camión, tiene que comprobar la guía porque tiene que llamar al dueño del ganado. Si no llaman al dueño del ganado, se van a seguir robando el ganado de esa manera. Si yo no llamo a la señora Margarita Inverte-Fuenza, no se da cuenta que le robaron el ganado. Porque la guía iba bien. ¿Y cuál era el hierro de la señora? Un murciélago y una M y M. Le mandé todo al general africano y logramos recuperar ese ganado ahí. Que ese ganado es de bandas, es de grupos animales de la ley, no sé qué es coño esto, es de los barricanos. No podemos permitir para ninguna circunstancia que se siga robando el ganado de la gente. Y personas que tienen buen ganado, pues se les llevan 14 animales de la fruta y no se dan cuenta. Y en muchas de esas casas, en muchos de esos robos, hay complicidad de los encargados. Porque también hay que echar la culpa de la responsabilidad de los encargados. Y entonces, como le chico yo al ejército, que le están pasando por las narices el ganado, si es lo mejor porque tienen guía legal, y van guiados. Entonces no hay nada que hacer. El problema hoy lo tenemos que se dedica. La corrupción que hay hoy es que se dedica. Y a quien tenemos que citar nosotros, como mandatarios, es la lica. ¿Qué ganado está pasando con las tías? ¿Por qué para un pobre campesino que necesita vender una vaca, que tiene que hacer un trámite, tiene que esperar uno o dos días o más al lugar para hacerlo? Pero para que se roben el ganado, y para que uno sinvergüenza, que son araucanos, le sigan robando el ganado a los mismos araucanos, para eso, si lo hacen de manera virtual, lo hacen de manera rápida. Para mí, y lo sostengo, y así me denuncia de su tipo. Impuesto, en el Ica hay corrupción, y con esas tías hay corrupción, y ya le paso de inmediato a ustedes, y directamente a los medios de comunicación, la recuperación de los 14 animales por parte de mi fuerza pública. Pero fue porque informé, y llamé directamente a la señora Margarita, y supe que el ganado era robado, porque la señora no había dormido ganado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hagamos control. Eso tenemos que hacer el control. Aprendemos en esa vaina que si no dan días, les aseguro que no va a pasar. Pero la responsabilidad de la fuerza pública también, y de los trabajadores del Ica, es que en cada uno de los puestos de control que tenemos del Ica, especialmente ahí en la vía de la antioqueña, ahí tienen que llamar al pueblo, ¡Venga, mamá, jueza, aquí van unas vacas tiradas por usted! ¿Son suyas o no son suyas? Y uno le dice sí o no, y se dan cuenta si se la robaron o no se la robaron. Porque, lo repito, ¿cómo verifica un funcionario si la guía va bien, si los hierros van bien, y si hasta el mismo apellido de la gente que está robando el ganado, es apellido de familias africanas? Y es una vergüenza. Pero lo que sacaban hace un tiempo de los clases y del robo en ganado y del robo en gozo, yo salí a defenderlo. Pero hoy si me tengo que dar palo, a la misma familia se lo voy a dar, pero no podemos permitir que ocurra eso. Y ya les paso la guía, les paso las fotos, y les paso absolutamente todo lo que se hizo con la fuerza pública, porque es muy delicado. De nada, no sirve hacer lo que estamos haciendo. Si el mayor robo no se lo están haciendo con el carneo, sino con las guías del Ica. ¡Gracias!